Últimamente tengo hasta... alucinaciones, ¿sabes? Alucinaciones reggaeton. Hola, buenos días. ¿Tenéis algo? ¿Una caja de paracetamol o algo para el dolor de cabeza? A lo mejor... te viene bien. Un método más tradicional. ¡Sí, hija! ¡Chúpale la fobia al muchacho! ¡Dame cantera, mami! ¡Truzco al palomio! Mamita, dame medicina, mejor que la piscina. Morteame como si fuera plastilina para meterme en tu ba...